¡Hola a todos de nuevo y bienvenidos a unprofesor.com! En este vídeo de hoy lo que os voy a contar es todo el desarrollo de la Revolución Francesa. Rememoremos rápidamente lo que os conté en el vídeo anterior. Nos encontramos en una Francia de finales del siglo XVIII en el que, por un lado, el pueblo se está muriendo de hambre, pasa penurias. Por otro lado, tenemos la corte y la nobleza, que está viviendo una época de lujos y extravagancias. Este contraste tan grande entre un lado y otro es lo que provocará finalmente el estallido de la Revolución Francesa. Recordemos también, teníamos la Asamblea de los Estados Generales. Esta asamblea era una asamblea extraordinaria que era convocada para salir de esta crisis a la que se afrontaba Francia. Recordad, teníamos tres estados. El estado del clero, el estado de la nobleza y el estado del pueblo. Recordemos, entre otras cosas, que tenemos a Robespierre, personaje importante. Robespierre es un diputado del tercer estado, el estado del pueblo, y pide tanto a la nobleza como al clero que paguen sus impuestos. Pues mientras el pueblo, que se estaba muriendo de hambre, tenía que pagar unos impuestos bastante altos, el clero de la nobleza, por otro lado, no tenía que pagar impuestos, lo cual es, obviamente, muy injusto. El 20 de junio de 1789, los diputados del tercer estado se encerraron en la sala de juego de la pelota. Y allí hicieron un juramento conforme no saldrían de allí hasta que hubieran conformado una nueva constitución. Recordemos, como os dije en el vídeo anterior, este juramento en la sala del juego de la pelota es considerado el nacimiento de la Revolución Francesa. Para organizarnos un poquito mejor, vamos a dividir la Revolución Francesa en cuatro etapas significativas. Estas cuatro etapas las tenéis de aquí. Son la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa, la Convención y el Directorio. En el periodo de la Asamblea Constituyente, de 1789 a 1791, tenemos estos hechos destacados. Primeramente, como os he recordado al principio del vídeo, el 9 de julio de 1789, los diputados del tercer estado hacen el juramento del juego de la pelota y se autoproclaman Asamblea Constituyente. 14 de julio de 1789 es la toma de la Bastilla. Esta fecha y este hecho son muy importantes, pues, para muchos historiadores, este es el verdadero nacimiento de la Revolución Francesa. La Bastilla era una fortaleza medieval considerada como el símbolo de la monarquía francesa. Que el pueblo de Francia tomara esta fortaleza medieval tuvo un gran seísmo social en toda Europa. Del 20 de julio al 6 de agosto tenemos el periodo del Gran Miedo. Esto fue una serie de revueltas campesinas que se dirigieron hacia la nobleza. El resultado, muchos nobles muertos. Entre el 5 y el 6 de octubre, una muchedumbre armada, en mayor parte mujeres, irrumpe en Versalles. Esto obligará a la familia real a ser trasladada al Palacio de las Tullerías, en París. Tenemos que ver entonces que la familia real son unos presos políticos. El 26 de agosto, la Asamblea Constituyente promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento es muy importante, pues es considerado el precursor de los derechos humanos que tenemos hoy en día. Se entienden que los derechos del hombre son universales, sin tener en cuenta su clase social. También cabe decir que en este documento no se hace ninguna referencia ni a los esclavos ni a las mujeres. De 1791 a 1792 entramos en un nuevo periodo. Este es el periodo de la Asamblea Legislativa. El hecho más importante de este periodo es que se redacta una nueva constitución en el año 1791 y Francia pasa a ser una monarquía constitucional. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el rey ya no dispone del poder absoluto del país. Estos hechos no pasaban desapercibidos para los países vecinos y viendo peligrar sus propias monarquías amenazan con invadir Francia. Es entonces cuando el pueblo francés se convierte en su propio ejército nacional. Encarcelado y privado de toda autoridad, Luis XVI junto a su familia se plantea un plan de fuga. Este plan de fuga se llevaría a cabo entre el 20 y el 21 de junio de 1791, pero hubieron ciertos imprevistos de última hora. Por ejemplo, en un principio Luis XVI tenía que huir en un pequeño carruaje que sería más típico de alguien de la aristocracia. Pero nuestro querido rey, en un alarde de sabiduría, dijo que no. Que él, si se tenía que fugar, él iba a ir con un carruaje digno de un rey. Y escogió un carruaje que saltaba a la vista, era alguien de mucho poder adquisitivo y llamó la atención de seguida. Aún así, uno a uno, los miembros de la familia real consiguieron escapar del palacio de las Tullerías y se dirigieron en el carruaje hacia la frontera. Lo que pretendía obviamente la familia real era salir de Francia, fuera como fuera. La fuga de la familia real del palacio de las Tullerías se descubre al día siguiente y esto provoca una gran irritación por parte del pueblo. Pero, a tan solo 50 kilómetros de la frontera con Alemania, el rey y su familia son descubiertos. La familia real es trasladada nuevamente al palacio de las Tullerías y, si cabe, se vuelven aún más impopulares. Finalmente, el 10 de agosto de 1792, se abole definitivamente la monarquía constitucional para implantar la república. Entre 1792 y 1795, el poder legislativo de esta nueva república cae al cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recae sobre el Comité de Salvación Nacional. Mientras tanto, otros países vecinos amenazan con invadir Francia si ésta se niega a restablecer nuevamente una monarquía. Esto que provoca que Luis XVI sea visto como un conspirador y como un enemigo de la república. El 17 de enero de 1793, la Convención condenó al rey a muerte. El 21 de enero, el rey Luis XVI es guillotinado ante todo el pueblo de París. Ese mismo año, el 16 de octubre, también es guillotinado a su esposa, María Antonieta. Entre septiembre de 1793 y la primavera de 1794, tenemos un periodo llamado el periodo del terror. No confundir con el gran miedo que os he comentado antes, esto es algo completamente distinto. La Convención y el Comité de Salvación Nacional optaron por tomar unas medidas muy extremas para reprimir así las actividades contrarrevolucionarias. Estas medidas son llamadas las medidas del terror. El Comité de Salvación sería el encargado de llevar a cabo estas medidas del terror y este comité estaba encabezado por un personaje que ya hemos visto antes, Maximilien Robespierre. Estas medidas consistían en castigar duramente a cualquier persona que se opusiera a la Revolución Francesa y a los valores que a ésta representaba. Así pues, cualquier mínimo indicio de actividad antirevolucionaria era castigado con la guillotina. Se cree que durante el reinado del terror de Robespierre, más de 40.000 franceses fueron guillotinados públicamente. Robespierre, personaje que antes había sido muy popular y era considerado la voz del pueblo, ahora es visto como un tirano que no teme asesinar a quien haga falta por el bien de la Revolución. Así pues, su popularidad caerá en picado y finalmente el 28 de julio de 1794, Maximilien Robespierre también será guillotinado. La última etapa de la Revolución Francesa es la llamada la etapa del directorio, entre 1795 y 1799. El 17 de agosto de 1795 se aprueba una nueva constitución, llamada Constitución del año 3. Según esto, el poder ejecutivo se traspasa a un directorio, que es un organismo del gobierno formado por cinco personas, mientras que el poder legislativo es ejercido por una asamblea de cientos de personas. Aún estas nuevas medidas de gobierno, la verdad es que el pueblo francés se encuentra sumido en un caos absoluto. Así pues, el 9 de noviembre de 1799 hay un golpe de estado por parte de un miembro del ejército francés, el general Napoleón Bonaparte. Poco después de este golpe de estado, se redacta una nueva constitución, la llamada Constitución del año 8. Según esto, Francia pasa a ser un régimen autoritario que concentra todo el poder en un único personaje, Napoleón. Y eso es todo. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Si queréis ejercicios para repasar lo que os he contado hoy, o si tenéis que hacerme alguna pregunta, lo encontraréis todo en unprofesor.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.